en el esticio Bienvenidos, esto es Métrica Radio Hoy es sábado, son las tres de la tarde Estamos muy contentos y listos para estar aquí en cabina en Radio Universidad y ofrecerles un gran programa Entramos al programa con una canción de uno de nuestros grupos legendarios, digámoslo así La Barranca, y están aquí conmigo mis amigos Richie y Valo ¿Qué tal? Casi casi tenemos aquí una explosión vital del tremendo Víctor, al enterarse que ¿De qué se tienen que enterar, mi querido Valdo? La Barranca se presenta en el Juárez Music Fest Próximo junio para todos los seguidores que gustan de la buena música de los buenos elementos que genera esta banda y pues no solamente ellos está Camilo Séptimo está Kinky Samoenia está el Gran Silencio está Inspector Jimena Zariñana de momento son algunos de los artistas que se van a presentar en el Juárez Music Fest Se va a poner muy bueno Muy bueno ¿Qué fecha de junio es? El 6 de junio 6 de junio ¿No? Hombre, todavía nos queda tiempo para hacer ahí juntar tantito dinero está aquí en 3 horas no es el Pal Norte 3 horas y media no es el este ¿Cómo se llama? El Vive Latino y se me hace que hasta trae mejor line-up que el Vive Latino Ah, es que el Vive anda llorando Va muy bien va muy bien se está poniendo suave y el ambiente se pone fenomenal el año pasado estuvimos con ellos estuvimos corriendo el evento y estuvo fenomenal Oye, es que chido apenas acabamos de enterar que La Barranca con todos los integrantes de toda la historia de su... Todos los que han pasado en ese proyecto en ese proyecto se iba a presentar precisamente en el Vive Latino y yo dije ah, no tenemos planeado nosotros ir al Vive ¿No? Dije, se nos va a ir la oportunidad y mira nomás que bonita sorpresa Hombre, casi explota aquí mi compañero ¡Ay, guau! Pues bueno tenemos un programa lleno de contenidos como siempre para ustedes nuestro Radio Escuchas Eva, vamos a tener a una banda chihuahuense mi Iván No, no son de la Ciudad de México Matilde Band Matilde Band Ahí vienen en camino en un momento vamos a estar entrevistando se van a presentar en la noche en el Don Burro va a abrir este señor Trigger y John As People bandas locales que tienen también un buen buenos sonidos para que asistan allá al Don Burro Señor Trigger que estuvo la semana pasada aquí con nosotros y pues vamos a ir a cubrir el evento con gusto ¿Qué más vamos a tener? Pues fíjate vamos a también ya se acerca el 8 de marzo de Internacional de la Mujer entonces vamos a tener unas amigas unas chicas que van a tener un evento una marcha aquí en Chihuahua vamos a tener una plática interesante con ellas siempre es importante hablar de de la situación de la mujer de cuál es el momento que se está viviendo en nuestra sociedad con respecto a ellas entonces pues no sé quédense no se lo pierdan vamos a hablar de cómo nos fue en el Día Internacional de las Lenguas Indígenas excelente excelente evento tuvimos oportunidad de convivir con varias etnias y también con varias personas interesadas en el tema realmente un día excepcional vamos a platicar de eso y de algunas otras cosas ¿no Mirich? así es también vamos a platicar un poquito acerca de la exposición que se hizo ayer en el Centro de Desarrollo de la Cultura del Municipio con nuestro querido amigo Francisco Esnaira y pues va a ir apuntalando las cosas para que detone fuertemente esta actividad que él está desarrollando que se llama Panorama Arte y pues vamos a tener bien variado este programa quédense no se lo pierdan y vamos a irnos con otra excelente canción así como la que tuvimos ahorita de La Barranca y regresamos con más de esto que es Métrica Radio